¿Qué es el día de hoy? Te crees digno, te sientes avergonzado, piensas que no mereces nada de parte de Dios, ni siquiera ser escuchado. Te presentas lleno de cargas, analizas lo mal que te has portado con tus empleados, quizás la forma en que le hablas a tu pareja, cómo le gritas a tus hijos, los negocios no han salido los más correctos. ¿Hiciste trampa? ¿Dijiste mentiras? O en fin, cuéntale a Dios, ¿qué es eso que te hace sentir indigno? Sentirnos dignos es un problema muy serio que, a menudo, nos atacan con regularidad. Y nos relegamos, nos opacamos, nos sentimos menos. Y por lo tanto, no nos creemos actos para obtener muchas cosas en la vida. Y esta actitud nos lleva a pensar de forma errónea. Y por lo tanto, a actuar de manera equivocada. Pero Dios, en su maravillosa palabra, nos recuerda que para Él sí somos dignos, pues somos elegidos por Él. En primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de Aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Es obvio que no merecemos nada. Pero, ¿sabes qué es la gracia de Dios? Es un regalo inmerecido que proviene del Eterno. Es un inmenso detalle que el Señor concede a todos los que creen en Él. Es un don que nos ofrece a pesar de que no tengamos ningún mérito para recibirlo. No en virtud de lo que somos, ni de lo que hacemos. Pues ninguna cosa que hagamos tendrá la virtud de nuestras obras, sino en virtud del carácter de Dios es quien la ofrece. No es por nuestras buenas obras o por la cantidad de ellas. Pues por mucho que trabajes y te esfuerces, nada alcanzaría tanto de quien lo recibimos, sino es por la generosidad de nuestro Padre que está en los cielos, que es quien nos lo da. La gracia es ese precioso y único detalle, inigualable. Es un don de Dios. Es el regalo de su misericordia. La clemencia para con toda la humanidad. Algo completamente injusto e inalcanzable en nuestras fuerzas. Muchos nos sentimos carentes de virtud para recibir algo de parte de Dios. Porque sabemos en nuestra conciencia que fallamos, que nos equivocamos, que por más que queremos hacer las cosas bien, siempre hacemos lo contrario. Pero la palabra de Dios nos recuerda su naturaleza y nos dice en Romanos capítulo 3, versos 22 al 24, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente, por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¡Qué hermosa verdad! ¡Qué alegría y paz nos debe traer esta palabra! Nunca seremos justos por nuestros actos de maldad que hay por nuestra herencia de pecado. Pero la gracia es esto, es entender que es la mano del Dios eterno, extendida para nosotros, lista para bendecirnos, lista para darnos, lista para saciarnos de todos sus bienes, aun cuando nada merecemos. ¿Qué hay más agradable en el mundo que recibir un regalo? No hay nada más extraordinario que poder recibir detalles en el día de tu cumpleaños, por ejemplo. Es una fecha especial y que esperas con demasiada ansia y entusiasmo, porque recibes mensajes bonitos que te sacan sonrisas de las personas que amas, pero también de aquellas que ni siquiera pensabas. Y por eso cuentas los días para cumplir años, porque con ello mides qué tan importante resultas para los otros. Pero hay una pregunta. ¿Has hecho cosas para merecer el aprecio de otros? ¿Has sembrado amor, compañía? ¿Has dado de eso que tanto esperas? Lastimosamente, es extraño que recibas algo de alguien si antes no has sembrado, si antes no has dado algo a cambio, o no te has esforzado por ser una buena persona, o por al menos formar una amistad. Pero si hay alguien de quien puedes recibir siempre lo mejor, pues es la gracia divina. Solo Dios tiene ese corazón único y generoso para darnos abundantemente todas las cosas, aún sin recibir mucho o nada de nosotros. La gracia de Dios es ese obsequio inigualable. Es una virtud por la cual Él, en su perfecta comprensión, nos da de su ternura, de su clemencia, sin recibir nada a cambio de nosotros. Es algo que no merecemos. No somos dignos de recibirla por nuestros innumerables pecados. La única condición es tener fe, y de que seamos capaces de reconocer y aceptar el gran sacrificio que hizo Jesús por todos nosotros en el derramamiento de su sangre en la cruz. En Romanos capítulo 3, verso 24 dice, Dios por su generoso amor aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Ese es nuestro Padre, esa es la esencia de su carácter. Dios se manifiesta a nosotros en abundancia de misericordia, abundancia de piedad, abundancia de compasión, abundancia de acnegación, abundancia de generosidad, abundancia de desprendimiento, abundancia de amor. Señor, oremos. Amado Dios, eres tan pero tan bueno conmigo. No tengo ni palabras sabias y exactas para expresarte mi gratitud por la benevolencia con que me has tratado. Reconozco que de todos los pecadores, quizás yo sea el que más falla de todos. Y eso me hace llegar cargado a casa y no me deja dormir en paz. Pues los afanes del trabajo, las cargas de la economía y el tener que correr con todo me hacen ser duro y a veces egoísta, haciéndome ver como el malo en todas las situaciones. Señor, quiero sacar de mi mente el hecho de que no tengo derecho de recibir tus bendiciones y que mis sueños no se han realizado por mis faltas. Pues muchas veces me he sentido aislado porque a causa de mis circunstancias adversas del día a día, he hecho cosas que no son de tu agrado. Pero hoy te pido perdón y te ruego que nunca me alejes de tu lado. Admito, Padre de la Gloria, que necesito de tu preciosa gracia, porque sin ella estaría condenado a muerte, mi muerte espiritual, porque no tendrá perdón por todas mis faltas. Necesito de tu ayuda, de tu misericordia sin fin, pues ¿qué sería de mí sin tu compasión? Señor, en tu palabra me dice, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que lo llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Padre eterno y bueno, gracias porque descanso tranquilo en tu promesa de restauración. Me declaro dependiente total de ti. Nunca dejaré de confiar en ti. Tú me darás fuerza para nunca desanimarme. Tú me darás la seguridad y la firmeza para estar anclado en ti. Porque eres en quien he creído. Ahora sé que tú me elegiste a mí, que quieres que forme parte de tu reino maravilloso, por medio de tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias por hacerme digno de amor y de tus innumerables bendiciones para mi vida. Pues el derecho que me das, no es por mis méritos, sino por tu preciosa gracia y por el perdón que me otorgas mediante ella. Dios, tú eres la fuente de todo lo bueno que pasa en mi vida. Me has dado la grandiosa noticia y el maravilloso regalo de tu gracia. Algo que no lo he ganado y que me llena de inmensa alegría. Me has llamado Hijo. Me has invitado a compartir de tu gloria eterna. ¿Qué más podría pedir? ¿Qué más podría esperar? Ya me lo has dado todo, todo, más que suficiente. Por eso reconozco que cualquier padecimiento por el que hoy tenga que pasar será pasajero. Porque tú prometes que me restableces, me afirmas en lo que creo, me harás cada vez más fuerte a causa de mis sufrimientos y para completar, me colocarás sobre la base inamovible que es Cristo Jesús. Gracias por la preciosa e inmerecida ofrenda de tu gracia y por tus palabras maravillosas de fe y esperanza para los que decidimos creer en ti. En Efesios capítulo 1, versos 5 al 7, dice, Y nos destinó de antemano por su amor para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo, debido a su buena voluntad. Esto fue para que le demos la gloria a Dios por la extraordinaria gracia que nos mostró por medio de su amado Hijo. Gracias a que Él derramó su sangre, tenemos el perdón de nuestros pecados. Así de abundante es su gracia. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén y Amén. Amén.